Por aquí vamos a César, Adolfo, Daniel, Estefanía, Felipe, Sebastián, Laura, Marcela, María Alejandra, Sebastián Largo, Sofía Romero, Sofía Ramírez, ¿quién me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Bueno, vamos empezando. Buen día para todos. Hoy vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el de exantema febrero. Si tenemos algún tiempito, pues vamos completando lo que nos quedó faltando desde la clase anterior, que nos quedó un pedacito pequeño, pues, de lo de introducción de semiología, de lo de lesiones básicas. Habíamos empezado a ver como las lesiones secundarias y habíamos quedado ahí como colgados. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Si no me escuchan, por favor, me interrumpen o me escriben. ¿Qué es lo que nos quedó? Muy bien. ¿Se observa la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, este tema a mí me gusta como enfocárselo porque es un tema más bien como muy extenso y muy complejo, pero vamos a dirigirlo, pues, específicamente como al grupo de enfermedades más frecuente que ocasionan fiebre y brotes en los niños. Entonces, este es un motivo de consulta bastante frecuente. No tenemos, pues, como una estadística clara de cuántos niños llevan a la consulta, pues, en urgencias, digamos, porque generalmente son consultas de urgencias por fiebre alta y brotes. Por fiebre, pues, todos los que ustedes quieran, pero fiebre con exantema, pues, no tenemos como esa relación. ¿Qué grupo de patologías pueden causar fiebre y brote? Pues, muchísimos, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, que es enfermedades infecciosas, el primero, el más común, ¿cierto? Que es el que nos vamos a referir ahora. La segunda son reacciones medicamentosas. Puede haber reacciones alérgicas, ¿no? Como la urticaria. En la urticaria se puede presentar fiebre con brotes, brotes inclusive bastante extensos y bastante llamativos en los niños. Puede ser por causa autoinmunitaria, como, por ejemplo, la dermatomiositis, el lupus eritematoso, lupus eritematoso neonatal, inclusive, por ejemplo, cursa con fiebre, con brotes en la piel. Pueden ser neoplásicos, todas las enfermedades de limpio proliferativa, las leucemias, por ejemplo, los linfomas, pueden causar, pueden debutar con síndromes febriles asociados a brotes en la piel. O puede ser de causa parasitaria, como ocurre, por ejemplo, con la malaria, ¿no? La malaria también puede presentarse exantemas o eczemas, perdón, exantemas en su evolución a medida que pasa el tiempo. Bueno, entonces, esto puede ser un poquito complejo y para mí también lo es. O sea, yo hay ocasiones en las que me envían los pacientes remitidos, los médicos generales o inclusive los pediatras, pues, para hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades exantemáticas. Y muchas veces logramos hacerlo, muchas veces solo logramos hacer el diagnóstico sindromático, pero sí es claro que si tenemos una buena historia clínica, hay pistas que nos orientan ante cada tipo de patologías de estas infecciosas, las que puede estar cursando el niño. Entonces, la edad de inicio, hay exantemas que son más propios, por ejemplo, de los lactantes, ¿sí? Como por ejemplo, el exantema súbito, la roceola. Este es el exantema más de los lactantes, niños menores de dos años y fiebre con unas fiebres, además altísimas, que también ese es un dato importante. Puede ser de niños más grandecitos, como la enfermedad de Kawasaki, como la escarlatina, que dan en niños ya después de los cinco años, ¿sí? Pueden ser a cualquier edad, ¿no? Como la varicela, que puede dar a cualquier edad, por ejemplo. La noción de contagio también es importante. Entonces, por ejemplo, en los últimos, digamos, dos años, hubo ciertos tipos de virus que estaban más epidemiológicamente con nosotros. Entonces, era más fácil pensar, digamos, en chikungunya o en zika que pensar en otras cosas. Empezamos a pensar en sarampión, por ejemplo, desde que empezaron las epidemias que venían de Venezuela y alcanzamos a ver algún caso aquí en nuestra región. Tal vez uno alcancé yo a sospechar que era un sarampión, pero son enfermedades, por ejemplo, raras, pero con el advenimiento de las epidemias, pues es más frecuente, hay que tenerlas más presentes, ¿no? O otras, pues, que siempre están con nosotros. Volvemos a repetir la varicela, que es una tal vez que siempre ha estado con nosotros y que nunca se ha ido y que ha tenido épocas, pues, epidémicas periódicamente. El periodo de incubación también es importante. Hay enfermedades cuyo periodo de incubación es muy largo, muy largo. Entonces, pueden ser contagiosas por mucho tiempo. La historia de exantemas previos, algunos repiten, la mayoría no repiten, la mayoría hacen inmunidad. Entonces, al hacer inmunidad, pues, no, 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 hay que pensar menos en eso, si ya lo han tenido anteriormente. La vacunación también es muy importante, el esquema de vacunación. Entonces, la vacuna, por ejemplo, la de la varicela, que estoy mencionando tanto ahora, pues, no evita completamente que se presente la enfermedad, pero sí modifica su curso, modifica su clínica y evita complicaciones. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Ahora que estamos en la época, digamos, en un sisma mundial de movimientos antivacunas, pues, ya tenemos advenimiento, pues, de enfermedades de estas que tenían prevención con la vacuna de nuevo en el mundo. Por ejemplo, ya el sarampión se está presentando como afecto en el centro del mundo. Por ejemplo, hay gente que ha fallecido en Europa por tosferina, algo que no se veía, pues, anteriormente, pues, por la vacunación adecuada que se tenía de las personas. La segunda cosa importante son las características de la fiebre. Entonces, la fiebre también tiene características en grado de temperatura, tiene características con relación con el inicio de la fiebre y el inicio del exantema o la aparición de ambos. Entonces, hay enfermedades cuya fiebre, la fiebre no es, digamos, así el signo clínico más importante, como ocurre con la varicela. Hablamos de la varicela, ¿cierto? Hay otros en los que es muy importante, como, por ejemplo, en el chikungunya, que la fiebre es muy alta y muy persistente en el tiempo. Otra que cuya fiebre no es muy importante es en la varicela, que generalmente la fiebre es febrícula o muy baja o pasa desapercibida. En los niños, ¿sí? A diferencia de los adultos, donde ya no asevera la cosa. O la fiebre es la característica principal, como ocurre, por ejemplo, en la roceola, que la fiebre es tan alta que llega a presentar convulsiones en niños. Entonces, le dicen la fiebre que produce convulsiones. La fiebre de la varicela, de la roceola, perdón, el exantema subido. La relación con el curso del exantema, ya les voy a mencionar ahorita eso, en algunas patologías, en las cuales, por ejemplo, la fiebre cesa de manera súbita y aparece el brote. Hay otras en las que la fiebre sube y apenas llega a su pico de fiebre, empieza a presentarse el brote y el brote, cuando se llena la persona de brote, desaparece la fiebre. Es otra patología que también puede cursar con esa relación con la fiebre. En las características clínicas, entonces, hay que tener en cuenta las lesiones primarias. Hay unas que causan, que solamente cursan máculas, máculas eritematosas, máculas eritematosas y violáceas, otros son papulares, otros son vesiculosos, ¿cierto? Otros son vesicocostrosos, vesículas y costras. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Otras, por ejemplo, en áreas necróticas, ¿sí? Como les voy a mencionar más adelante. La localización también es importante. Hay exantemas, por ejemplo, que se localizan, que son generalizados. Hay exantemas que son más localizados. Hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama exantema laterotoráxico, porque solo da un lado. Hay otro que es el que le llaman exantema en guantes y medias, porque solamente da en las manos y los pies. Hay exantemas como, por ejemplo, que dan solo en las muconas, en la boca, en los ojos y en las extremidades, ¿sí? Como la enfermedad de mano-pie-boca, por ejemplo. La distribución también es importante. La progresión puede empezar, digamos, en el centro del tórax y extenderse hacia la periferia, o sea, hacer una progresión centrífuga. Otros son cefalocaudales, empiezan en la cabeza y terminan en los pies. Y la otra cosa son las secuelas. Secuelas son pocos los exantemas que dejan secuelas. También es otra cosa importante, ¿no? Tal vez el más frecuente es la varicela que deja cicatrices, que sabemos mucha gente por ahí que ha tenido varicel y tiene sus cicatrices notorias por ese problema. El enantema, como les decía, era el tono rojizo de las mucosas. Algunas, como el sarampión, por ejemplo, el enantema es muy importante, ¿cierto? La enfermedad de Kawasaki es muy importante. Es el enantema y hacen parte, pues, del diagnóstico de la enfermedad. Los signos patognomónicos. Poquitas tienen signos patognomónicos. Ahora vamos a hablar de la que tiene signos patognomónicos. Que buscar eso, pues, nos ayuda a hacer el diagnóstico más fácil. Pero son pocas realmente las que tienen signos específicos de la enfermedad. Síntomas asociados. Algunas usan con otras asociaciones que vamos a ver más adelante. Diarrea, tos, dolores articulares, etcétera, etcétera. Y el laboratorio para algunas es importante. Para otras, ¿no? En general, el diagnóstico de los exantemas febriles es clínico. Casi nunca necesitamos laboratorios. Casi nunca necesitamos laboratorios. Y a veces los hacemos es para detectar complicaciones. Para detectar complicaciones. O para mirar como la progresión de la enfermedad. Muy bien. Entonces, estas son las que vamos a referenciar ahora, ¿cierto? Sarampión, rubeola, roceola, eritema infeccioso. Enfermedades por enterovirus, por virus respiratorios. Varicela, dengue hemorrágico. De pronto, si tenemos tiempito, hablamos un poquito de zika, de chikungunya, de las enfermedades actuales. No vamos a hablar de las que están en blanco porque son capítulos ya diferentes. Y vamos, estas casas anteriores son de origen viral, ¿cierto? Y estas que vemos acá son de origen bacteriano con excepción de la enfermedad de Kawasaki que ya se sabe que es un síndrome cuyas causas más importantes pueden ser virales realmente. Entonces, bacterianas, entonces tenemos el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, la escarlatina y la meningococcemia. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? No, doctor. Muy bien. Entonces, el sarampión. Doctor, no sé si yo soy el único que veo solo una diapositiva, no sé si están avanzando. Sí, están avanzando. No sé los otros si la ven, yo la veo avanzando acá. Sí, sí están avanzando. Estamos en la que dice sarampión, esa es la que está viendo. No, veo la de diagnóstico, pero ya miro. Ahora sí puedo cambiarme más bien de sitio. Dale, dale. Entonces, sarampión. El sarampión es producido por un paramixovirus, como les decía, se ha vuelto importante porque hubo casos, no sé en este momento si haya casos. Hasta el año pasado había estadística de casos como hasta octubre, hubo unos casos en la costa aquí en Colombia, pero no sé si todavía habrá casos este año, pero no he mirado las estadísticas del Instituto Nacional de Salud. Entonces, producido por un paramixovirus, un periodo de incubación de 8 a 12 días, un periodo de incubación es relativamente largo. Y aquí es muy importante en el sarampión, no se les olvide esto, los pródromos. Entonces, tiene un periodo prodrómico primero que dura más o menos tres días. Y esos pródromos son tos, malestar general, conjuntivitis con fotofobia marcada. Entonces, el niño empieza con tos, malestar, fiebre, conjuntivitis y fotofobia. La fiebre sube hasta más o menos 39.5 grados centígrados y desaparece 24 horas después de que inicia el brote. Entonces, esta tiene una relación interesante, es que la fiebre asciende en el tiempo y apenas llega a su punto más alto, que son los 39.5 grados centígrados más o menos, empieza el exantema. Y el exantema es descendente, o sea, empieza en la cabeza y se extiende desde el cuello hacia el tronco y las extremidades. Entonces, es un exantema cefalocaudal o descendente y centrífugo, o sea, baja y se va luego hacia las extremidades. Cuando llegó a la parte más distal de las extremidades, que eso más o menos ocurre en 24 horas, se acaba la fiebre. Se acaba la fiebre y la fiebre desaparece, pues casi que paulatinamente a medida que empieza el exantema. Entonces, la relación de la fiebre con el exantema y se queda el exantema, ¿cierto? Unos tres a cinco días y después va desapareciendo de la misma manera, de la misma manera desde la cabeza hasta los pies va desapareciendo en el tiempo. Aquí les resalté con amarillo. Lo que les puedo con amarillo es como la clave de cada una de estas patologías, ¿cierto? Tos, conjuntivitis y fotofobia. El exantema es morbiliforme. ¿Qué es morbiliforme? Como papular, maculopapular, generalizado, ¿sí? No muy confluente. Eso es morbiliforme. Entonces, es como... Ahora, la definición de morbiliforme es difícil, porque ustedes buscan morbiliforme y dicen que como el sarampión, ¿cierto? Entonces, queda uno así como... Tiene que ver la foto del sarampión o ver exantemas para ver cuál de ellos es similar a lo del sarampión, ¿cierto? Bueno, se puede presentar además linfadenopatía. No tan importantes como en otras enfermedades que vamos a mencionar, pero puede haber linfadenopatía suboccipitales, retroauriculares, axilares, etcétera, etcétera. Que generalmente no son dolorosas, ni son muy grandes, ni son muy confluentes. Puede haber leucopenia con linfopenia. Y las complicaciones más comunes, pues son la utitis, la sinusitis, la laringotraqueitis. Puede presentarse neumonía, encefalitis y puede haber ceguera, pues si compromete el nervio óptico. Y las complicaciones, pues que ustedes recuerdan del TORCH, del síndrome de este neonatal cuando se adquiere sarampión, ¿cierto? En una de ellas, pues, las problemas de microcefalia y la ceguera y estas cosas. El tratamiento es sintomático, como en la mayoría de estas enfermedades. Miren que aquí no les mencioné, por ejemplo, que había prurito. Hay otras en las que el prurito es importante. Aquí no hay síntomas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar la fiebre, básicamente, y esperar que la enfermedad pase. En el sarampión, espérate a ver si me pasé por acá, aquí está este que se llama signo de cóplic, ¿cierto? El signo de cóplic es importante. El signo de cóplic son unas manchitas como eritematosas y luego blanquecines que ocurren principalmente como en el área vestibular de la boca. Como en el área donde llega el conducto de esteno, ¿sí? A hacer su salida en la mucosa de la boca y ahí se alcanzan a ver esos punticos. Puede dar en otros sitios de la boca, ¿no? Todas las... Igual, pues, en todas partes tiene glándulas alivales menores. Entonces, donde hay glándulas alivales puede aparecer ese brotécito o esas lesioncitas, pues, que se ven en la mucosa. Que eso es, pues, como lo patronomónico. Y parece que esta es la única enfermedad, pues, que tiene esa característica. Vamos a ver si lo vemos. Aquí vemos, pues, entonces, conjuntivitis, ¿cierto? La conjuntivitis con fotofobia. Esto es importante. Porque hay unas enfermedades que tienen conjuntivitis, pero no hacen fotofobia. Entonces, conjuntivitis con fotofobia. Vemos aquí algo de nantema en la boca. Este es el signo de cóplex. Si ven estas manchitas que se ven acá como blanquecines. Este es signo de cóplex. Bueno, todas estas son fotos de álbumes de internet porque, pues, yo nunca he visto realmente que yo recuerde un sarampión, ¿cierto? Pero, bueno. Aquí hubo, alguna vez tuvimos una sospecha de uno. No le tomamos fotos desafortunadamente, pero, bueno. Signo de cóplex. Miren, miren que son unas papulitas aquí como eritematosas que pueden ser blanquecines también. Y este es el exantema del sarampión. Es así como popular, como difuso. Aquí este se ve muy confluente, pero generalmente no es demasiado confluente, sino así como este, ¿no? Entonces, esto es lo que llaman morbiliforme, que se llama morbiliforme. Muy bien. La rubeola. Entonces, producido por el virus de la rubeola, que es un togavirus. El periodo de incubación dura de 14 a 23 días. Entonces, miren, el periodo de incubación tan largo. Por eso, cuando hay rubeola, pues, es muy fácil que aparezca la epidemia de rubeola. O que sea muy contagiosa la enfermedad, porque es contagiosa desde cuando está en el periodo de incubación hasta seis días después del brote. Entonces, por ejemplo, ¿qué les digo yo para la vida cotidiana importante? Mujeres embarazadas, mujeres embarazadas que han estado en contacto con alguien que tenga un brote, pues, hay que descartarle siempre rubeola. La rubeola, pues, es el, digamos así, el germen que más comúnmente, pues, produce este síndrome Torch. Entonces, hay que descartar que no vaya la señora en embarazo, pues, a tener esta enfermedad, porque su hijo seguramente va a salir con algún problema, alguna malformación importante. Es más sintomático a mayor edad. Esto es una norma, yo diría, que para todas las enfermedades estas virales, ¿cierto? Todas estas sexas, si a usted le da sarampión, le da rubeola, le da varicea, el adulto, eso va a ser horrible. Si le da niño, de pronto las, las, la clínica de la enfermedad es menos severa y menos riesgo de complicación. Y los adultos tienen mucho más riesgo de complicaciones. Entonces, más sintomáticos a mayor edad, dolor ocular, odinofagia, cefalea, fiebre, mialgias, poliartralgias, escalofríos, desde uno a cinco días antes del exantema. Puede haber síntomas generales. Esos todos son síntomas generales, son síntomas como de cualquier enfermedad viral, ¿sí? Cinco días antes del exantema. El exantema tiene una característica importante, es que es pruriginoso. Pruriginoso uno, aquí vemos uno que es pruriginoso. Hay dos enfermedades de las que vamos a hablar de esta. Este es uno. Es pruriginoso, inicia en la cara, tiene distribución en la cara y en el cuello y luego se extiende, ¿cierto? Digamos parecido como al sarampión, pero es más del toras hacia afuera, ¿no? Es centrífuga. Más o menos se extiende en 24 horas y dura tres días. Y la otra cosa importante, que aquí está con amarillo, también es la linfadenopatía. Entonces, hay que tocar buscar linfadenopatías. Las linfadenopatías retroauriculares generalmente son grandes. Confluentes y son dolorosas. Esa es la otra característica, son dolorosas. Bueno, puede haber leucopenia con neutropenia y la IgM elevada. En estos pacientes, cuando sospechamos rubéola, siempre le hacemos IgM, IgG. Le hacemos anticuerpos. Porque, pues, en esto sí es muy importante detectar la presencia del virus de la rubéola, por lo que les mencioné ahorita, que la parte epidemiológica es de las embarazadas. Las complicaciones más comunes, pues, son la trombocitopenia y la encefalitis. Entonces, miren que el exantema aquí, pues, es un exantema como más difusito, más como hacia los pliegues, ¿sí? Esta foto, pues, es una foto muy regular. Ahí sí, yo lo acepto, pues, que no es muy buena. Y el exantema, pues, es menos notorio que el del sarampión. El sarampión es un exantema de brote más popular. Este es más macular y más como más confluente. Bueno, la rosteola o el exantema súbito. Entonces, este es producido por herpes virus tipo 6. Herpes virus tipo 6. Yo les voy a mencionar los herpes virus. Si ustedes van tomando por ahí, no se les olvida, porque me gusta preguntar ahí qué enfermedad produce el herpes virus tipo 8, el herpes 2, el herpes 2, esas cosas. Entonces, este es el herpes virus tipo 6, un periodo de incubación de 5 a 15 días. Y él se presenta entre los 6 meses y los 3 años de edad. Ese es el periodo en el que se presenta más frecuentemente la edad de aparición. O sea, esta es como en los lactantes, la enfermedad exantemática más frecuente. Fiebre alta de 38.9 a 40.6, de 3 a 5 días. Entonces, miren que es una fiebre muy alta que dura mucho tiempo, ¿sí? Y pueden presentar convulsiones. Convulsiones febriles que desaparecen al iniciar el exantema. Entonces, aquí, esta es otra relación interesante. Fiebre, aparición de exantema. La fiebre desaparece en crisis y el exantema aparece súbitamente. O sea, desaparece la fiebre y ahí mismo se rota. Pues eso es cómo se comporta esta enfermedad. El exantema, pues es menos, es más leve. O sea, no es tan notorio. Un eritema discreto en el cuello y en el tronco que dura 2 a 3 días. Pues casi nunca afecta la cara, las extremidades o en el cuello. El cuello es muy marcado y un poquito en el tronco. Las complicaciones más frecuentes son la hepatitis neonatal, el síndrome hemofagocítico fetal, pues sí es adquirida en embarazo. Y en los adultos da una enfermedad similar a la mononucleosis infecciosa. O sea, una enfermedad mucho más severa, con odinofagia severa, con hepatosplenomegalia, limpademopatías, con una leucocitosis, con linfocitosis muy severa, casi como leucemoide. Así se comporta pues la roceola cuando da en adultos. Muy bien, y miren que el exantema aquí pues es como un brotecito, ¿cierto? Las plaquitas eritematosas, muy difusas en la piel, no son reconfluentes, digamos, como en la anterior, como en la roeola. Ni son así como populares como son en la infección, ¿ok? Muy bien, el eritema infeccioso o la quinta enfermedad. La quinta enfermedad es producida por un parvovirus, parvovirus B19, que ahora las parvovirosis también se están viendo muy frecuentemente. Están reportando muchos casos de enfermedades por parvovirus, inclusive Kawasaki se dice que este es el virus más, más importante en la enfermedad de Kawasaki. Periodo de incubación, de 4 a 14 días, también no es muy largo. El periodo de contagio es previo al exantema y tiene muy pocos pródrogos, entonces esto también es otra cosa interesante. El exantema es lo más importante. Aquí la fiebre puede pasar desapercibido a tener una febrícula y el malestar general de los síntomas pues de infección viral son muy bajos, muy poquitos. El exantema si dura mucho tiempo, miren, el exantema dura de 5 a 15 días, el brote dura mucho, mucho tiempo, ¿cierto? El eritema en las mejillas es una característica importante, entonces el niño tiene la cara roja, pero alrededor de la boca y de los ojos es pálido, ¿sí? Entonces es un eritema en las mejillas con palidades periorificial, perdón, y la característica más importante es la clínica del exantema. La clínica, porque el exantema tiene un aspecto especial, que ya se les voy a mostrar ahorita, que se llama el exantema en encaje, parece encaje de ropa interior, ¿sí? Las complicaciones son las crisis aplásticas, hemoglobinopatías, anemias hemolíticas en personas que tienen alguna discrasia sanguínea por ahí, puede presentarse anemia crónica en inmunodeficientes, puede haber infección intrauterina también con alteraciones fetales y muerte fetal, y artritis es la complicación que vemos más frecuentemente, sobre todo en los adultos. Aquí tuvimos una familia de médicos inclusive, en la que la señora, la doctora, hizo una artritis monoarticular en una rodilla, una artritis no séptica, ¿sí? Y el diagnóstico lo terminamos haciendo, pues porque nos contó que los hijos estaban con un exantema en casa y me mandó la foto y claro, un exantema, un exantema de una quinta enfermedad, o sea que eso lo vemos entre nosotros, no es una cosa que sea así como muy exótica. Entonces aquí vemos las mejillas rojas, ¿sí? Aquí se alcanza a ver un poquito el exantema, no sé si alcanzan a ver acá que se ve como un reticuladito eritematoso, ¿cierto? Pero aquí sí se ve mejor, este, ¿sí? Entonces miren que parece como un encaje de ropa interior, ese exantema en encaje, miren que es como, como, como en anillitos confluentes, ¿cierto? Entonces este es, esto es el diagnóstico, el diagnóstico es más clínico viendo el exantema que con la historia clínica realmente. Muy bien, por enterovirus, por enterovirus entonces es uno de los más frecuentes, entonces para en algunas, la neta, es la más frecuente de exantemas junto con los exantemas producidos por virus respiratorios, por ejemplo, que producen síndromas, síndromos respiratorios. Dentro de estos que son muchos tipos de exantemas, pues el clásico o el más frecuente o el que más vemos es el de la enfermedad de mano-pie-boca. Es producido por el coxacivirus 5 y 16 y el enterovirus 71. Hace unos tres años tal vez hubo una epidemia grande aquí en la ciudad de la enfermedad de mano-pie-boca y alcanzamos a ver pues varios casos de eso. Periodo de incubación de cuatro a seis días, los síntomas generalmente no son muy importantes, síntomas de resfriado o de diarrea, de síndrome diarreico agudo, vómito, dinofagia, náuseas, etcétera, etcétera. Y el exantema, el diagnóstico lo hacemos es realmente con las características del exantema, ¿cierto? Queda en la boca, vesículas y ampollas extensas, sí, y también vemos vesículas y ampollas en las palmas y en las plantas de pies y vemos lesiones también en área perianal o en los glúteos. Entonces, ¿qué alcanzan a ver? Pues como las vesículitas aquí en la mucosa de este señor, ¿sí? Y las lesiones vesiculosas en las extremidades. Miren que las vesículitas son como violáceas, ¿no? No son como rojitas, digamos como las del herpes que son muy rojas. Estas del mano-pie-boca son como eritematobioláceas. Estima que aquí, no, mirad, a ver si tengo, no, no tengo aquí la foto de los niños que vimos hace unos años. Muy bien, por virus respiratorios, entonces, pues cualquier virus respiratorio puede causar exantema. O sea, cualquier virus que dé gripa puede producir brotes. Y ahí es donde tenemos, digamos, la complicación más grande, es que la diferenciación entre los exantemas producidos por virus respiratorios y los exantemas producidos por los medicamentos que se utilizan en el manejo, a veces nos da muy duro, ¿cierto? A mí eso me causa mucho trabajo y es frecuente que de pronto me envíen un paciente para que yo diga si el exantema es producido por el virus o si es producido por el medicamento. Y hay que tratar de aproximarse, porque si es medicamentoso, pues hay que decirle a la familia, pues que el niño es alérgico a ese medicamento, ¿cierto? A veces no es tan fácil, ¿cierto? A veces es bastante complicado. Es como se usan dipironas, antiinflamatorios, antibióticos como penicilinas y sulfas, pues eso puede producir mucha reacción medicamentosa y no confundirse. Los exantemas, pues pueden ser muy variados, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, por adenovirus, que puede producir los síntomas respiratorios y un ex sintema maculopopular, un roceoliforme, o sea, parecido como a la roceola. O sea, pues muy difuso, muy leve, muy poco motorio, ¿cierto? Centrífugo, en fin. Los rinovirus también presentan exantemas maculopopulares, la influenza también. Y casi todos son exantemas centrífugos, o sea, empiezan en el tronclo y luego se extienden hacia las extremidades. ¿Cómo es uno para diferenciarlo de una enfermedad por la enfermedad? Entonces, a los exantemas medicamentos les gustan mucho los pliegues. Entonces, da mucho en el cuello, en el área del pañal, en las axilas. Y por ahí empiezan y se van extendiendo y tienen más relación, digamos, así con la aplicación del medicamento que con el inicio de la enfermedad exantemática. Entonces, uno puede orientar un poquito eso, pero pues ahí les puse al final que hay que la diferenciación es con reacciones medicamentosas realmente. Bueno, la varicela, entonces, virus del varicela sóster, ojo, virus de la varicela sóster es el herpesvirus tipo 3, herpesvirus tipo 3. Periodo de incubación de 10 a 21 días, entonces, miren, el periodo de incubación tan largo. Y lo malo es que esta es contagiosa desde que está en el periodo de incubación hasta que se cae la última cóstrica. O sea que una persona con varicela puede ser contagiosa perfectamente entre 20 días y un mes. Por eso son tan epidémicos y por eso estos niños, pues, se deben aislar. O sea, un niño que ensegue con varicela a un colegio tiene que aislarse inmediatamente y dejarlo además aislado por lo menos 15 días, ¿sí? Porque, pues, es muy contagiosa la enfermedad y es por mucho tiempo contagiosa. Prodromos son poquitos o están ausentes. O sea, casi nunca, realmente rara vez ve uno, pues, que el paciente tenga un síndrome respiratorio o alguna cosa, es muy raro. La fiebre es baja que inicia con el exantema, o sea, todo inicia al mismo tiempo. Empieza la fiebre con el brote, ¿cierto? El exantema es máculo, papular, vesico, costroso, pústuloso inclusive, ¿no? Es máculo, papular, vesico, costroso. O sea, tiene máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Pueden hacer todas esas lesiones y pueden estar las lesiones desde el principio. O sea, pues, no sé, como una evolución que uno pensaría en el tiempo, ¿cierto? Empieza la inflamación, entonces empiezan las papulitas, luego se hacen el ampollamiento y se presentan las vesículas y luego eso se infecta de pústulas y luego deja costras y, por último, deja cicatrices. Ojo con eso. Este es el único de los, o de los pocos exantemas, pues, que pueden dejar cicatrices. Hay que tener en cuenta eso, pues, para, de pronto, para ponerles cuidado y de pronto para hacerles algún caso. Y la otra cosa importante, si comprometen las mucosas, mire, ahí les puse compromiso de las mucosas y prurito. Entonces, compromiso de las mucosas y prurito. Otro exantema pruriginoso, ¿cierto? Entonces, este es el otro que da prurito junto con el de la rubeola. Entonces, compromiso de mucosas, úlceras orales, pueden haber úlceras también en los ojos, hay que tener en cuenta eso y tenerlo presente. Las mucosas, sobre todo en las damas, o sea, en las niñas. Y prurito, que puede ser de una adoración más o menos, puede ser muy cómodo. Inclusive ustedes van a ver que alguien con varicela, la mamá siempre le está dando acetaminofil y le está dando caladril, le está poniendo caladril, porque el prurito, pues, es muy importante. Y tal vez lo más aburrido, pues, es el compromiso de las mucosas, pues, porque eso da dificultad para la alimentación, ¿no? Para el consumo de alimentos, de bebidas, etcétera, etcétera. Entonces, ese tal vez es lo que tenemos que manejar, ¿cierto? Entonces, ¿qué manejamos realmente? Manejamos, uno, el prurito, la fiebre si la tiene, las ulceraciones en las mucosas y las complicaciones. La complicación más común es la infección bacteriana, la sobreinfección bacteriana, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven que las vesículitas dejaron de ser vesículas y están volviendo pústulas amarillentas, pues, hay que dar antibióticos, porque si no, van a quedar cicatrices. Algunos dicen que las cicatrices quedan es porque se presentan sobreinfecciones bacterianas que no son tratadas adecuadamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta que eso puede pasar. Puede haber otras complicaciones y las complicaciones como la neumonía o la encefalitis que comúnmente dan o en los recién nacidos o en los adultos o en los inmunosuprimidos. Entonces, se considera por algunos autores que estos grupos etarios de pacientes deben recibir tratamiento sistémico con antivirales. Entonces, los recién nacidos, los adultos y los inmunosuprimidos. En mi forma de pensar, ¿cierto? A estos siempre les doy tratamiento y lo pienso mucho y a veces lo doy también en las personas que no son ni recién nacidos ni adultos y que no son monosuprimidos, o sea, en cualquier niño normal. ¿Por qué? Porque hay una complicación tardía que se llama el herpes zóster, ¿sí? El herpes zóster. El herpes zóster puede dejar además como secuela un problema que se llama neumuralgia posherpética, que es una vaina para toda la vida, muy cómoda. Entonces, también prefiero darles tratamiento a todos los niños que sufran enfermedades herpéticas con aciclovir. Ese concepto es mío, personal, pero en general en los libros o lo que está descrito como obligatorio son recién nacidos, adultos y inmunosuprimidos. Aciclovir, 200 miligramos por metro cuadrado por 3 a 5 días, 3 a 5 días al día por 7 días, ¿cierto? Que existe vacunación, que a eso no me voy a referir. Muy bien, varicela, tal vez lo han sufrido muchos de ustedes o lo han visto, ¿cierto? O han visto a alguien con esto, ¿sí? Esa es una enfermedad, pues, tal vez la exantemática más común. Vemos el compromiso de la mucosa oral. Muchas veces no vemos las vesículas en la boca, pues, porque la mucosa se rompe muy fácilmente. Lo que vamos a ver son erosiones o ulceraciones, inclusive la mucosa oral. Vesículas, vesículas eritematosas con una base, vesículas con una... Bueno, va a ser eritematosa, mire esta niña con estas lesiones en el rostro de varicela. Muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se ha escuchado bien? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿cuál es el virus que produce la varicela? El virus tipo 3. Muy bien. Bueno, entonces, el dengue hemorrágico. Bueno, de esto yo creo que saben ustedes más que yo del dengue hemorrágico. Realmente, yo voy a hablar un poquito de las manifestaciones en la piel, pero a veces ayudan, o sea, ayudan al diagnóstico del problema. Entonces, es el virus del dengue, ¿cierto? Del 1 al 4. Un virus RNA de cadena 5. Es un flavivirus. Parece que se presenta por infección directa, ustedes saben, pues, por el morfito, ¿cierto? Y el virus se replica en el macrófago y tiene una relación directa con la inmunidad del hueso. Entonces, si la inmunidad del hueso funciona bien, el virus va a ser menos agresivo. Si no funciona bien, pues, vamos a tener probablemente manifestaciones severas como las manifestaciones hemorrágicas. Entonces, puede ser el dengue clásico, que es la gripa maluca, pues, como le digo yo, la gripa que lo tira a una de la cama, pues, con dolores osteoarticulares y fiebre alta y malestar general. Puede ser el dengue hemorrágico, ya con las mismas manifestaciones más síndromes hemorrágicos. Y puede también presentarse un síndrome de shock dengue que puede llevar, pues, a la muerte a la persona que tenga esto, pues, por una coagulación intravascular o por un problema renal, pues, serio. Un periodo de incubación de tres a ocho días más o menos, la fiebre es bifásica, o sea, sube, baja, sube, baja en el día, ¿cierto? Mayor de 39 grados centígrados, cefalea, dolor retrovascular, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos. Y entre el 50 y el 80 por ciento más o menos presentan un eritema transitorio en el rostro. O sea, la cara se pone muy roja. Bueno, uno diría, pues, es que no con fiebre se pone rojo. Puede ser, ¿cierto? También la fiebre es muy alta, entonces puede presentarse eritema en el rostro. Pero el signo más importante es que se hace un eritema difuso en todo el cuerpo, respetando algunas áreas de la piel. Entonces, uno está muy rojo, pero hay áreas como moteaditas en las que no se presenta el eritema. Entonces, eso lo han llamado Islas Blancas en Océano Rojo. Islas Blancas en Océano Rojo. Inicia distal en los pliegues, respeta las palmas y las plantas de los pies y se quita solito, sin problema. Y generalmente no da síntomas, aunque en alguna ocasión puede haber algo de plurito. Las manifestaciones hemorrágicas, más como expresión epistaxis, sangrado gingival, petequias, púrpura, equimosis. Y bueno, ya sabemos que hacen el signo del torniquete positivo, pues que eso siempre que tengamos un paciente con sospecha de estas, pues hay que hacerle ir. Y que se presentan, pues, hemorragias en el sitio de presión. Puede haber compromiso de mucosa, no es muy frecuente, pero sí se pueden ver muy rojas la mucosa, los ojos, la mucosa oral, que también puede haber, pues, presentar estos síntomas. Puede haber vesiculización, como en muchas enfermedades virales, pues, en mucosa oral. Muy bien, entonces esto es lo que llamamos el ojeano rojo, con islas blancas. Miren, aquí las, si alcanzan, a ver, ahí las manchitas blancas, miren. Un rojo, 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 y de pronto por ahí tiene unas manchitas blancas que son como piel normal que se saldó del eritema. Entonces este, por ejemplo, este también fue un diagnóstico así de, de pasillo, de ver el paciente por allá, en una cama y verlo todo rojo. Y ver, eso puede ser ese signo, y ver, oriente un poquito el diagnóstico. Muy bien, vamos a ver algunas, algunas infecciones bacterianas. Este que se llama síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Es producido por toxinas epidermolíticas del estafilocóxico aureus. Sí, las toxinas epidermolíticas A o B del estafilocóxico aureus. Se presenta más en lactantes, pero puede dar en niños de cualquier edad, hasta niños de 5 años más o menos. Lo hemos visto entre nosotros, inclusive ya en alguna, hace unos 10 años, tuvimos 3 pacientes hospitalizados al mismo tiempo en una clínica privada de acá. Que pues no es muy frecuente. Realmente esto es más bien raro, gracias a Dios, porque pues es de las pocas enfermedades exantemáticas que realmente son un problema serio. Entonces, fiebre, irritabilidad, hipersensibilidad cutánea. Estos niños, ustedes ven el lactante, el lactante es inmóvil, no se mueve. No se mueve porque la piel está roja y duele. Si se mueven, le duele. Si los tocan, le duele. ¿Sí? Entonces hacen lo que llaman el signo del niño inmóvil. Están en otras condiciones. ¿Sí? Doctor, una pregunta. ¿Este síndrome es diferente al impético ampolloso? Es diferente, claro. Es diferente. Después vamos, tenemos un capítulo para hablar de todas estas cosas. Aquí es porque pues estamos hablando de enfermedades exantemáticas, pero sí es muy diferente. El impético es una enfermedad infecciosa localizada que da más acerca de los orificios o como sobreinfección, por ejemplo, de picadoras de insectos, etc. Pero este sí es una cosa más seria, ¿no? Entonces, se presenta un eritema escarlatiniforme. Escarlatiniforme quiere decir que es rojo y que la piel es seca, es como áspera al tacto, ¿no? Y posteriormente, más en áreas de periolificiales en la cara y áreas de flexión en el cuello, en los plegios grandes de las axilas y de las extremidades. Y se puede tornar después la piel completamente roja, o sea, se hace en eritrodermia, que es la piel de más del 80% de la superficie corporal roja, con descamación y con ampollamiento. Y la piel se desprende, ¿sí? Entonces, hacen un fenómeno que se llama síndrome de Nikolsky positivo. Y Nikolsky es que usted, la piel, digamos, adyacente a la zona donde están las vesículas, la comprime con un dedo, ¿sí? Y se desprende. Entonces, ahí, ¿qué quiere decir eso? Que lo que está dañando la toxina son las fibras de anclaje de la epidermis. Entonces, esas fibras de anclaje que hacen ese, están así como en panal de huevo, y esas fibras de colágeno tipo 7 que están fijando el hemidesmosoma, son atacadas por esos anticuerpos y se desprende la piel. Entonces, una enfermedad bastante, bastante fea, pues, cuando el compromiso es muy extenso, ¿no? Muy bien, entonces, ese es el síndrome de Nikolsky, puede haber el tema conjuntival, puede haber costras periorales, es otra cosa importante, hacen costras alrededor de los orificios, eso nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de otras cosas. Y generalmente no compromete las mucosas. ¿Por qué hablo yo de las mucosas? Pues, porque el diagnóstico diferencial más importante es una enfermedad que se llama síndrome de Steven Johnson, que es una reacción medicamentosa en la cual las úlceras de las mucosas es la característica más importante. Muy bien, el tratamiento, entonces, es del estafilococo, ¿cierto? Pero entonces, ahorita les mencionaba yo que es por toxinas, o sea, que bueno, ¿y dónde está el estafilococo? El estafilococo hay que buscarlo en los niños chiquí, en las zonas más frecuentes donde se encuentra o donde produce la infección, son en las conjuntivas o en el tracto respiratorio, ahí es donde puede estar. Rara vez está en la piel, aunque podría estar eventualmente también en la piel. O sea, que hacer un cultivo, digamos, de una ampolla para estafilococo probablemente nos va a dar negativo, o sea, no vamos a encontrar el estafilococo en cultivos de la piel, lo vamos a encontrar en los cultivos de la conjuntiva, y generalmente está el antecedente, pues, de la conjuntivitis purulenta y estas cosas, pues, en estos niños. El tratamiento es el del estafilococo, entonces, oxacilina, 200 miligramos por kilo, cuatro veces al día, de cruxacilina, cefalexina, manejo hidroelectrolítico, cuidados generales. Mira que no estamos hablando, pues, de un manejo para estafilococo muy agresivo, ¿sí? Porque el problema son las toxinas, entonces, que hay que manejar el estado general del paciente, porque estos niños hay que manejarlo como si fueran quemados, pues, hay que internarlos, hay que aislarlos, hay que protegerlos de infecciones, hay que manejar el equilibrio hidroelectrolítico, hay que hacer, hay que poner vendajes con sustancias cicatrizantes o con emolientes para que sane más rápido la piel, pues, que la tienen totalmente como si fuera una quemadura, ¿sí? La complicación más frecuente es el síndrome de choque tóxico hasta filocóxico, que ya es, pues, un choque por las mismas toxinas que pueden llevar a la muerte, pues, a estos niños. Entonces, aquí vemos, pues, este niño es de acá de la consulta, de la consulta externa, no es tan la que ustedes ven simplemente un niño que está llorando, está llorando porque le duele, porque le duele este niño no se movía, no lo ponía en la camilla y se quedaba quietecito, para que no se mueva un niño, pues, de esta edad complicado, ¿no? Y tenía, pues, aquí el eniten y descamación periodificial, mire, aquí se esplaza ver acá y en esta zona, y toda la piel era roja, completamente roja, completamente roja. Entonces, este es un síndrome estafilocóxico y tenía la, la, el estafilocóxico en la conjuntiva. Este, pues, inclusive no estaba como en muy mal estado general, le dimos antibiótico estafilocóxico y lo manejamos en casa y, pues, muy bien. Estos otros son casos más severos, ¿cierto? Y miren este, descamación periodificial, miren este ya con la desfacilación de la piel, muy severa, este, mucho más severo, ¿cierto? Mucho más severo con necrosis epidermis, que se alcanza a ver acá toda la necrosis. Y este es en un estadio yo anterior, cuando ya ha mejorado la enfermedad, pues, hacen una descamación masiva de toda la, de toda la epidermis, de toda la piel. ¿Cierto? Muy bien, la fiebre escarlatina, entonces, es producida por exotoxinas A, B y C del streptococco, beta hemolítico del grupo A o streptococco, biógenes. También es una enfermedad por toxinas bacterianas, ¿cierto? Solo que este es streptococco. ¿Dónde? ¿Cuál es la enfermedad que más frecuentemente produce el streptococco en el ser humano? Parigamitalismo. Sí, entonces, ¿dónde va a estar el streptococco generalmente? En la garganta. Empieza por infección de la farinamitalitis y por ahí empiezan por problemas. Entonces, ahí está el streptococco y genera las toxinas y las toxinas son las que producen la reacción de la piel. Entonces, el niño generalmente grandecito, mire que les puse a niños y menores de 10 años, ¿no? Niños que ya tienen posibilidad de ser amigdalitis, ¿no? Niños menores de 10 años. Periodo de incubación de 24 horas, la fiebre es alta, se palea, vómito, malestar o dinofagia. Ahí está la dinofagia, pues, como con amarillo, ¿por qué? Eso empiezas con una mitralitis, realmente. Vamos a tener en antemes la mucosa, la mucosa se ve roja. Va a ver tetecas en el paladar blando y se presenta lo que llama la lengua en fresa blanca. La lengua es como saborral blanca completamente y se alcanza a ver las papilas. Y todas las papilas se ven como edematosas rojas y el resto de la lengua blanca lo que damos lengua en fresa blanca. Voy a ver exantema, inicia más o menos 24 horas luego del inicio de la fiebre. Y ese exantema es micropapular y confluente. O sea, son unas placas rojas y ásperas al tacto. Es como lija, uno lo toca y es muy áspero. Y da generalmente hacia los pliegues de flexión, o sea, los pliegues de flexión grandes y en la cara lateral de todas las actillas, el cuello. Es donde más se presenta este exantema. Y ese, digamos, ese exantema que uno toca en las extremidades iscas rasposas y lo llaman signo de pastia. Eso lo llaman signo de pastia. Ese es el nombre de ese signo de exantema. Puede haber rubor con paredes periorificadas. Entonces, la cara es muy roja y hay palidez alrededor de la boca. Eso nos llaman también el signo de la cara de payaso, de pila, tu cara de payaso. Y puede haber descamación 4 o 5 días después. Y esa descamación es masiva. O sea, uno a veces a mí me traen los pacientes acá como ya después de que ha pasado todo, ¿no? De que le pusieron su penicilina pues por la vitalitis. La mamá mientras pidió la cita y llegó. Traen el niño, el niño está descamando. Y la descamación es como cuando ustedes echan colmón y lo dejan secar y el colmón existe, ¿cierto? El pegante blanco ese de mi infancia. Bueno, sale pues como masivamente la epidermis como si fuera un guante. Esta es otra característica que ocurre con esto. El tratamiento es el de la amigdalitis, ¿cierto? Entonces utilizamos benzetacil, penicilina, 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 pues alguna cosa de esas. Las complicaciones es el choque por estreptococo, por toxinas estreptocóxicas, puede haber meningitis, neumonía, artritis. Y las complicaciones pues más comunes, digamos así, tardías de las infecciones por estreptococo, que son la piel arreumática y la globulinonefritis aguda. Bueno, no tardías, son complicaciones inmediatas, pues, producidas por las toxinas del estreptococo. La lengua en fresa blanca, este es el signo de pasta, que son las placas rojas y ásperas al tacto, si miren, la piel es muy roja, 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 ¿no? Que vemos la descamación, que la descamación es como ha sido para plantar, que es como el fenómeno final, pues, de esta escarlatina. Ojo, esta es frecuente, esta sí la van a ver ustedes, pues, en la vida cotidiana, con mucha frecuencia, la piel escarlatina. Muy bien, y pasamos a una que, gracias a Dios, no es tan frecuente, que se llama la meningococcemia. La meningococcemia es producida por, o se da por esta bacteria que se llama Neisseria meningitidis. Entonces, estos pacientes están en mal estado general, porque esta Neisseria que afecta principalmente el sistema nervioso central, entonces produce meningitis, entonces produce meningitis, y eso va con mal estado general, fiebre alta, mal estado general, postra al paciente inmediatamente, el exantema empieza a aparecer un exantema en la piel, que puede empezar con máculas y pápulas y terminar con áreas necróticas extensas de la piel, ¿sí? O sea, es una enfermedad bastante, bastante severa, entonces, usted empieza a ver en el tiempo signos como de vasculitis, lesiones purpúricas muy extensas que van produciendo necrosis de la piel. Y eso es un signo de que así probablemente también están las meninges y el cerebro, ¿cierto? Probablemente también están siendo atacadas, están siendo licuadas, digamos así, por esa bacteria que la Neisseria meningitidis. Entonces, el compromiso meningio es lo más importante que debía ponerlo ahí con amarillo, ¿cierto? O con el compromiso meningio, que es un niño que tenga como una vasculitis o alguna cosa, usted tiene que hacerle signos meningios y tomarle un líquido cepalorraquidio. Entonces, tratamiento, aislamiento, medicina, un solo caso es una epidemia, ¿cierto? Un solo caso es una epidemia. Si hay un caso de estos, tiene que ser aislado y tiene que hacerse barrio de epidemia. Y tienen que ser tratados también todos los contactos del niño. Entonces, no solo su familia, sino también el personal médico y paramédico que esté cerca de ese paciente. Medicina cristalina, 100.000 unidades por kilogramos por 7 a 10 días. Y la profilaxis para contactos se hace con rifampicina, 10 miligramos por 5 en 3 días. Entonces, siempre hay que tratar a los contactos del amparo. Entonces, el médico, este menurocoxema, se empieza con lesiones como propóricas y termina con lesiones vasculiticas. Estos son vasculitis trombóticas, ¿no? Así se manifiesta la piel a vasculitis trombótica. Son como unas lesiones como estrelladas, ¿no? Con necrosis extensa de la piel. Es un solo caso. Yo recuerdo el último acabo, fue hace muchos años. Yo creo que yo estaba recién llegado a cárcel, ¿no? De 20 años, cuando debe decir que te dan pacientes hospitalizados en San Juan de Descona, meninocoxema. Muy bien. El síndrome de linfonodular agudo o enfermedad de Kawasaki. Es producido por enterotoxinas. Bueno, esta era la teoría que había en este tiempo. Cuando yo hice esta charla, que esto pasa en muchos años. Yo diría que más de 10 años. No se sabía por cuál era la causa. Pues parece que es posible que todas estas causas que estén acá tengan que ver con eso. Es considerado un síndrome. Y el 80% de las veces es causado por parvovirus. Por parvovirus. Tal vez escucharon también que ahora con el coronavirus se presentaron unos casos de una enfermedad similar a Kawasaki. Entonces, es un síndrome que es causado por diferentes tipos de virus. Generalmente hay niños alrededor de los 5 años. O sea, en escolares chiquitos. En el 80% es la causa más común de vasculitis en niños. Ojo, que de pronto les pregunto. ¿Cuál es la causa más común de vasculitis en niños? No se asusten si lo pregunto porque es de una patología que yo les mencioné. Síndrome de Kawasaki. 1.5% relación hombre-mujer. O sea, es mayor en hombres que en mujeres. Es mayor en asiáticos. Está descrito en asiáticos por el doctor Kawasaki, que es un médico japonés. Liebre de 39.4 grados centígrados por 5 días. Inyección conjuntival bilateral. Ojo, conjuntivitis sin fotofobia, ¿no? Fotofobia de alzarampión. En antema, en la orofaringe, en labios, en lengua de fresa, la boca es roja. Muy roja como edematosa. Ahora les voy a mostrar la foto. Linfadenopatía cervical aguda no supurativa. Por eso se llama síndrome linfonodular glucocutáneo. Linfadenopatía no supurativa. Miren que no está señalada. No está señalado aquí el exantema como algo importante. Porque el exantema no es muy importante. Y es cualquier tipo de exantema. Es en brotes simplemente asociado. Pero sí es importante saber que es el tema para plantar palmas y plantas rojas y edematosas, además, ¿no? Se ponen rojas y se hinchan las manos y los pies. Lo mismo que los labios y los ojos. Hay descamación en el pulpejo de los dedos. Y en el área periungual y también hay descamación en el área perianal. Entonces, manos, pies, boca, área perianal se comprometen. Tiene una vasculitis sistémica asociada dentro de lo que les mencionaba ahorita. Y esa vasculitis afecta con mayor frecuencia a las arterias coronarias. Es decir, 30% de los pacientes con cahuasca pueden hacer vasculopatía coronaria que lleva, pues, entonces a un infarto agudo del miocardio probablemente o a la presencia de aneurismas angina. Puede haber miocarditis, pericarnitis, insuficiencia neutral, uveitis, meningitis aséptica, pues, como complicación de este problema. Y el tratamiento de la gamma-globulina intravenosa a dos gramos por kilogramo y aspirina a dosis, pues, anticoagulantes para estos niños. Es una niña que vimos nosotros, ¿cierto? Miren el tema de las mucosas, la conjuntiva, el edema de los labios, ¿sí? El edema de los labios, es otro niño más chiquito, aquí con el exantema, el edema de las palmas de las manos, el exantema en área perianal, como si fuera una dermatitis del área del pañal, ¿no? Es preciso como seguirnos cortando, por la parte de la fiebre alta, por lo más de cinco días, la limpa de neopatía, las características del exantema, todo eso nos dice, pues, para hacer el diagnóstico y es una patología que frecuentemente entra en los diagnósticos diferentes de los síndromes febriles agudos entre nosotros, pero rara vez lo podemos comprobar, porque no sabemos exactamente cuál es el virus que causa eso. Entonces, se sospecha, debe sospecharse por la complicación cardíaca que puede tener este problema, este es el doctor Kawasaki, que nos ha visto aquí varias veces. Muy bien, y para terminar, el exantema por medicamentos, tú ya les mencionaba, máculas eritematosas, pápulas, el exantema morbiliforme, o sea, por el exantema de sanción difuso, compromete más los pliegues, más los pliegues, y generalmente se empiezan los pliegues y ahí se llega a otros lados. Puede ser también escarlatiniforme, entonces, compromiso de los pliegues con piel áspera, ¿sí? Y puede o no comprometer las mucosas. El diagnóstico de beneficiar entonces con las enfermedades virales tiene que ver mucho con la relación de temporalidad con la administración del medicamento, ¿sí? Entonces, hay que ver si el medicamento administrado, si ya el paciente tenía el potecito, el medicamento se le dio posteriormente, entonces, es una modificación por el medicamento y tener en cuenta eso. Las más comunes son las presinas en sintéticas, las que producen estos exantemas, y otras como, por ejemplo, los anticonvulsivantes, como la fenitoína, la carma macetina, la penicilina, los aines, las sulfas, los antituberculosos pueden producir también reacciones medicamentosas que cursan con exantemas parecidos a estas infecciones virales. No se sabe por qué dan exactamente estas reacciones medicamentosas, ¿cierto? Hay unos, por ejemplo, con el Epstein-Barr, hay una clásica que es que cuando unipamente tiene un Epstein-Barr y usted le da amoxacilina, entonces eso despierta una reacción parecida a una leucemia, ¿sí? Es una linfosina de severa con hepatosplenomegales, entonces una mononucleosis severa, ¿sí? El tratamiento, pues, es descontinuar el medicamento y ver qué pasa, ¿cierto? Si hay prurito, poner antihistamínicos, si hay mucho, el brote es muy severo, hay mucho prurito, de pronto vale la pena, pues, poner corticoides, ¿está? Sabiendo, pues, que se descartó enfermedad viral, cremas hidratantes, no asolear el paciente porque puede empeorar problemas de reacciones medicamentosas y puede haber como secuela pigmentaciones oscuras o claras, hiperpigmentación y hiperpigmentaciones transitorias que van a mejorar en el tiempo. Muy bien. Tenemos una reacción de medicamentosas, ¿cierto? Me parece que estas son por bipironas. Entonces, miren el exantema, que es un exantema muy como un morros lubeoliforme, ¿no? Muy, muy, muy menuditico y muy confluente, ¿cierto? Muy hacia las caras laterales del todo, ir muy hacia los pliegues, ¿no? Aquí hacia los pliegues, de reacciones medicamentosas como diagnóstico diferencial. Muy bien. Preguntas, comentarios. Yo tengo una duda. ¿Qué enfermedades nosotros debemos pensar como diagnósticos diferenciales de una enfermedad de Kawasaki? Bueno, Kawasaki, pues, entonces, pues, yo diría que muchas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí el Zika, por ejemplo, compromete mucosas. Entonces, el Zika, por ejemplo, tenemos que diferenciarlo. No hablamos de eso, ¿no? Pues, acuérdense que hay de los nuevos exantemas, ¿sí? El Zika es uno que puede producir compromisos de mucosas. El exantema en la piel no es muy importante y es epidémico, ¿cierto? Es dar por épocas por epidemia en algún sitio. Las enfermedades como, por ejemplo, por toxinas estafilocóxicas y esteptocóxicas, la escarlatina, el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada pueden confundirse con la enfermedad de Kawasaki más fácilmente, ¿sí? Enfermedades linfonodulares, linfol proliferativas, por ejemplo, los linfomas, el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, puede cursar con exantemas y con fiebres muy prolongadas, con fiebres de más de cinco días, con fiebres bifásicas, de esas que suben y bajan, ¿sí? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. El Kawasaki, pues miren, que tiene unas características clínicas más o menos claras, más o menos claras, por lo menos para enfocarlo como síndrome, ¿no? Bueno, esto puede ser una enfermedad de Kawasaki. En el Instituto Nacional de Salud hacen las tipificaciones de esos parvovirus. Entonces, uno podría eventualmente mandar, así lo hicimos alguna vez, nos dio negativo, un niño que tuvimos con un Kawasaki aquí en Armenia, pero con la pediatra mandamos las muestras a Bogotá, nos dio negativo para parvovirosis, pero la clínica completamente era de enfermedad de Kawasaki. Entonces, pues les decía que eso es como, es más un síndrome que una enfermedad propiamente dicha. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces estamos todavía sin poder ponernos al día con esas cositas que nos faltan de, que me gustaría comentarles sobre todo de la parte de semiología, pero bueno, ahí buscamos el espacio ahorita antes de la primera evaluación que vamos a hacer, que es como en 15 días tal vez, creo. Bueno, en fin, ahí miramos. ¿Qué más les digo? Es importante. No, nos vemos ahora en la consulta con los... La evaluación se va a hacer por la plataforma de la universidad. Sí, esa es la idea. La idea es hacerla por la plataforma de la universidad. Ahí yo estoy capacitándome, pues en ese cuento, y espero tenerse la lista. Si tenemos algún problema, yo la hacemos por Google Forms o alguna cosa de esas, pero la idea es que debe ser en la plataforma de la universidad, así como las reuniones nuestras deben ser por la plataforma de la universidad. Hay que dar grabadas en el programa. Ok. Nos estamos hablando entonces. Entonces, la próxima semana iniciamos con Agné. Muy bien. Adiós. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Doctor, antes de... Sí. No escucho. Doctor, antes de desconectarnos, es que le queríamos preguntar, hay algunos temas que son muy largos, y queríamos saber qué temas pueden ser de dos estudiantes y qué temas pueden ser de tres estudiantes. Pues yo diría que el único tema que es así como muy largo es el tema de... Pues el tema de enfermedades virales puede ser para dos personas o para un grupo grande. El tema de genodermatosis es el tema más largo. Entonces, ese también puede ser si tienes un grupo más grande para que le toque al grupo más grande o para dos personas, o en fin, no sé. Genodermatosis. Ese es un tema... Ese es un tema largo. Del resto, los otros no. No son tan... Tan complicados. Esos dos, básicamente. Dermatitis atópica y saborreica, pues... Puede ser también para uno la una y otro el otro. Dermatitis del área del pañal, que son las de las dermatitis. Muy bien. Ya estábamos revisando el programa. En el programa hay siete temas. Entonces, nosotros somos 15. Entonces, sería dividirnos de a dos y un grupo de tres. Por eso le preguntábamos. Eso es. El grupo de tres podría ser el de genodermatosis. Que ese sí es el tema como más largo. Doctor, ¿a qué horas nos vemos allí en la consulta? A las nueve y media. Empezamos. Gracias. Ok. Chao. Salve, doctor. Que esté bien. Salve, doctor. Salve, doctor. Salve, doctor. Salve, doctor. Gracias por ver el video